Inglés. Apréndelo paso a paso. Basic Vocabulary. Vocabulario básico en inglés. Food and Drinks. Hola, bienvenido a nuestro video sobre los nombres en inglés de algunas de las comidas y bebidas más comunes que podrías encontrar al salir a comer o desayunar. Primero repasaremos la comida y después la bebida. Conforme repasemos el vocabulario, recuerda poner atención en cómo suenan las palabras y en cómo se escriben. Con práctica, poco a poco se te volverá natural reconocer los sonidos de las distintas combinaciones de las letras. También intenta repetir en voz alta las palabras en inglés. Esto te ayudará a desarrollar fluidez al hablar al mismo tiempo que repases el vocabulario. Empecemos con platillos de comida. Soup. Soup. Salad. Pasta. Spaghetti. Meatballs. Soup. Soup. Sopa. Soup. Rice. Rice. Arroz. Rice. Salad. 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 Ensalada. Salad. Pasta. 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 Spaghetti. Spaghetti. Espagueti. Spaghetti. Meatballs. Meatballs. Albóndigas. Meatballs. Meatballs. Steak. Chicken. Pork. Fish. Seafood. Steak. Steak. Carne. Steak. Chicken. Chicken. Pollo. Chicken. Pork. Pork. Cerdo o puerco. Pork. Fish. Fish. Pescado. Fish. Seafood. Seafood. Mariscos. Seafood. Bread. Crackers. Crackers. Steamed veggies. Beans. Bread. Bread. Pan. Bread. Crackers. Crackers. Galletas saladas. Crackers. Vegetables. 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 Verduras. Vegetables. Steamed veggies. Steamed veggies. Verduras al vapor. Steamed veggies. Beans. Beans. Frijoles o porotos. Beans. Hamburger. Burger. Hot dog. French fries. Fries. Hamburger. 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 Burger. Burger. Hamburger. Hamburger. Hot dog. Hot dog. Perro caliente. Hot dog. French fries. French fries. Papas o patatas fritas. French fries. 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 Papas a la francesa o patatas fritas. Fries. Sandwich. 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 Tacos. Sushi. Sandwich. 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 Sandwich o emparedado. Sandwich. Pizza. 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 Taco. 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 Sushi. 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 Toast, bacon. Eggs, fried eggs. Ham, cheese. Toast. Toast, pan tostado. Toast. Bacon, bacon. Tocino, bacon. Egg, egg. Egg, huevo. Egg. Fried egg. Fried egg, huevo frito o estrellado. Fried egg. Ham. Ham, jamón. Ham. Cheese. Cheese. Queso. Cheese. Fruit. Fruit salad. Yogurt. Honey. Jam. Cereal. Fruit. 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 Fruta. Fruit. Fruit salad. Fruit salad. Ensalada o coctel de frutas. Fruit salad. Yogurt. 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 Honey. 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 Miel. Honey. Jam. 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 Mermelada. Jam. Cereal. 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 Salt. Pepper. Sugar. Butter. Salt. 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 Sal. Salt. Salt. Pepper. 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 Pimienta. Pepper. Sugar. 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 Azúcar. Sugar. Sugar. Butter. 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 Mantequilla. Butter. popcorn, peanuts, chocolate, candy, popcorn, popcorn, palomitas de maíz, popcorn, peanut, peanut, chocolate, 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 candy, candy, dulces o golosinas, candy, cookies, cake, donut, 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 jello, ice cream, cookie, 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 galleta, cookie, cake, cake, pastel o tarta, cake, donut, 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 jello, gelatina, jello, ice cream, ice cream, helado, ice cream. Veamos ahora algunas de las bebidas más comunes. Water, sparkling water, coffee, tea, iced tea, water, water, agua, water, sparkling water, sparkling water, sparkling water, coffee, 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 tea, 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 iced tea, iced tea, 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 iced tea, orange juice, lemonade, soft drink, soda, orange juice, orange juice, jugo o zumo de naranja, orange juice, lemonade, 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 limonada, lemonade, soft drink, soft drink, refresco o gaseosa, soft drink, soda, soda, refresco o gaseosa, chocolate milk, chocolate milk, milkshake, milk, milk, leche, milk, chocolate milk, chocolate milk, chocolate milk, milkshake, 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 malteada o batido, milkshake, beer, red wine, white wine, champagne, beer, beer, cerveza, beer, champagne, 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 champaña, champagne. Repasemos la pronunciación del vocabulario que vimos en este video una última vez. Crackers. Crackers. Vegetables. Beans. Hamburger. Hot dog. French fries. Sandwich. Pizza. Tacos. Sushi. Toast. Bacon. Eggs. Ham. Cheese. Ham. Fruit. Yogurt. Honey. Jam. Cereal. Salt. Pepper. Sugar. Butter. Popcorn. Peanuts. Chocolate. Cancel. Candy. Cookies. Cake. Donut. Jell-O. Ice cream. Water. Sparkling water. Coffee. Tea. Ice tea. Orange juice. Lemonade. Soft drink. Soft drink. Soda. Milk. Chocolate milk. Milkshake. Beer. Red wine. White wine. Champagne. Thank you for joining us in another video on learning English. Gracias por acompañarnos en otro video para aprender inglés. Esperamos que disfrutes el resto de la serie de inglés apréndelo paso a paso. Todas las sugerencias y comentarios son bienvenidos. Si te gustó el video, compártelo, haz click en me gusta y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. See you in our next video.